Oh, ¿yo a quién puede ayudarme? ¿Qué te pasó? Yo me la he chabrito de nada, pero... ¿Me cuesta conmigo qué te pasó? Mi señor, lo que pasa es que... Siempre andai gritando por la calle Yo creo perdón que veo mucho la tele Y ahora me quedo la embarrada en la casa Mi señor me quiere pegar Y dije a la pura cargar Igual que la semana pasada, de nuevo un mes con la misma Pucha, que esa muchita falta, vamos Siento, estoy, necesito ayuda, pero sí, en la misma En la misma Ya, pero, eh, si tú me di algún trato y yo te puedo ayudar Puedo llamar a mi amigo Luis No llame a nadie Usted se acercó y le dijo, yo te puedo ayudar de una forma Vamos, escuchen lo que está pasando Usted es el cual, yo te puedo ayudar Y en verdad te que podía ayudar Vamos Te puedo ayudar Arranca Eh, no te entiendo de lo que podamos transar Escucha, ando puerto y lucas, pero, ¿te sirve si te hago un truque de lo que tú ya sabes? No, él no sabe, vamos Marihuana, bueno, me sería perfecto para jugar un romito con un... Ya, ya Ya, y... No es marihuana, es otra cosa, vamos O sea, todos sabemos lo que es, saca Se me acabó la marihuana Eh, yo me refería a otra cosa Eh... Sabes que en eso yo lo escuché el otro día El día de sábado yo te escuché Y ese, el romito es tan machito que un falso No importa, porque el otro era... Era... La tenía la mejor propuesta El romito es tan machito que, ¿eh? Es una misma Y eso es tan machito que un falso Y eso es tan machito que un falso